Buenas tardes. Al ser 19 de septiembre, el país registra 1,338 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 304 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 1,034 por laboratorio, para un total acumulado de 63,712 casos confirmados. Se contabilizan 23,552 personas recuperadas al día de hoy. 620 personas se encuentran hospitalizadas. Además, para hoy se reportan 20 lamentables fallecimientos, 13 hombres y 7 mujeres, con un rango de edad que va desde los 40 hasta los 90 años. En total se contabilizan a la fecha 706 decesos relacionados con COVID-19, 270 mujeres y 436 hombres, con un rango de edad que va desde los 19 hasta los 100 años. Por edad tenemos 233 adultos y 473 adultos mayores. Muchas gracias.